He venido aquí llorando a pedirte tu perdón Si no me lo vas a dar mejor arráncame el corazón Y mátame como quieras que sin ti muerto ya estoy Ven y córtame las penas que yo quiero morir hoy Y dime si no te remuerde la conciencia Por culpa de este cariño voy llegando a la demencia Y dime si tú no piensas volver conmigo Así me voy preparando pa' lo difícil de mi destino Sin ti no quiero la vida Ay no, no, no Sin ti prefiero morir Ay sí, sí, sí Sin ti no quiero la vida Ay no, no, no Sin ti prefiero morir Sí, sí, sí Ven, ven, asegura la herida Déjame desangrar Estoy llorando, mira Sin ti no quiero estar Haz de mí lo que tú quieras Mátame a tu manera